¡Increíble! Hace dos cosas. Primero hace 15, 20 años que no hacía toda esta actividad física en un día. Claro, nunca más salí a andar en bici, caminar muy poco en algún vídeo, pero esto de andar toda una jornada sin la bici hace años que no lo hacía. Y menos de cargar la bici al hombro. ¡Oh, el cansancio que tengo! ¡Y el frío! O sea, lo que veía el frío que hace ahora acá. Me tomé esa botellita de medio litro de agua, como si fuera una gotita de miel. Claro, acá no da el sol hace horas, pero que estamos muy pegados acá a la ladera de la sierra. Y allá va un avión, que no sé si lo puedo captar, que por el ruido y la altura ha despegado de Córdoba. Me parece que es rumbo a Mendoza o a Chile, para cruzar ahora este cordón de sierras chicas y después las sierras grandes. Vamos volviendo. Tuve que hacer caminando esta última parte y ahora está el sol esperándonos. ¡Qué hermoso! ¡Uy, qué manera de hacer actividad! ¡Qué lugares, por Dios, que hermoso! En Córdoba y en el mundo. Solo hay que abrir los ojos. Estoy... Como si hubiera... Estado corriendo desde que nací. Se siente tan bien. Me crucé con gente de bastón, caminando a gatas por las piedras. Y pensaba que increíble que es, mantenerse vital. Bueno gente, me apoderé de acá de la casa. Acá me voy a tomar unos mates. Tengo ahí una factura con dulce de leche, una chipaca. Sé que no es el mejor alimento para... Después de haber estado andando en la bici, pero bueno. Ya me voy a provisionar mejor. Ya les voy a mostrar la... La factura con dulce de leche que tengo. Vamos a ver si está bueno o es... Pura pinta. Le falta más dulce de leche. Pero está bueno. El tema nomás es que estando acá ya... Me preguntaron dos cosas. Tengo toda la pinta de estar acá a cargo del lugar, eh. De guardabosques, guardaparques. Me preguntaron dos cosas. Te saluda la gente, eso está bueno. Adiós, adiós. Y... Ah, era un pibito que justo se subía al auto. Le decía al padre. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Le di una... Una chipaca chocho. Chocho se fue con una... Una chipaca o no sé cómo le dicen. En cada lugar. Criollito, chipaca, bizcochito. Salado. Tenía dos y una factura con dulce de leche. Qué belleza, gente, esto. Realmente. La máquina es un lujo. Cómo se portó. Y ustedes, ¿cómo andan? Eh... Quieren ponerme en los comentarios cómo... Cómo van esas vidas, cómo se sienten, cómo están atravesando... Esta... Este invierno, esta... Este año. Por así decirlo. Yo... Si llegaron hasta acá. Bueno, les cuento que... Voy a tratar de... No volver mucho... Prácticamente no volver a usar el Instagram. Salvo por ahí para anunciar que subo algún video. Pero nada más que para eso. Eh... Creo que voy a tratar de... Seguir acá en YouTube. Adiós. Haciendo... Haciendo videos. Comunicándome con ustedes. Eh... Y no volver a... A esa adicción que tenía. De estar todo el tiempo deslizando. Con el dedo. Los reels. Así que nada. Eso. Y después uno mira para abajo y ve... Toda la mugre. En un lugar tan hermoso como este. Llévense las cosas. No dejen esto. Si llegaron hasta acá. En auto. En bici. En moto. Llévense toda esta mugre. Este... Poner que la dejó adentro. Ahí hay unos papeles ahí todos sucios. Te dejaste en una bolsa. Pero eso... Con eso no hacemos nada. Queda ahí todo. Llévense las cositas. Miren lo que es este lugar. A ver. Vamos a buscar al auto una... Una bolsa para llevarnos. Yo reconozco que... Me llevo las cosas. Pero no suelo levantar... La basura que encuentro. Y eso también en realidad. En un punto está mal. Mi vieja. Por ejemplo. Eh... Ahora no. Pero hace años. Eh... Siempre que íbamos al río o algún lado. Este... Se llevaba una bolsa. Y... Ahí estamos. Se llevaba una bolsa y... Y la llenaba con... Con la basura que iba encontrando. Vamos a ver. Acá tengo una bolsa. Mirá. Vamos a buscar esa basura. Un tupper. Y bueno. Ya que estamos. Nos copamos. Y asuntamos toda la... La mugre que hay acá alrededor. Después nos lavamos... Con alcohol. No te digo que te pongas a apuntar la mugre. En los lugares. Como que no te dejes nada. Ya es... Un lujo. Aparte... Aparte de que todo esto después... Eh... Ahí hay... Pájaros por ejemplo. Que con esto. Así chiquitito. Estos colores que les llaman la atención. Se tragan. Se pueden ahogar. Los papeles se pueden prender fuego. Mirá. Te muestro cómo va este. Se traba acá. Se traba acá. Se traba acá. Más o menos tratando de que esté centradito. Se traba acá. Tiene esto que está recubierto como en... Alguna goma. Para que no te raye el auto. Se traba ahí. Y se tira. Lo mismo acá. Lo tiras. Una vez que ajustó. Alretó. Después acá. Acá abajo lo mismo. Aflojamos un poquito que este no... No llega. Ahí está. Ahí llegó. Ahí tiramos. Hago lo mismo con este. Tojamos un toquecito. Ahí tiramos. Y acá quedó. Super firme. Una vez montada la... La bike. Bueno, vamos a trabar este acá. Y este acá. Bueno, un sueño cumplido. Aunque parezca... Una boludez. Un sueño cumplido. Haber pasado un día entero... Como antes. Muy loco. De verdad. No tener nada para revisar en el teléfono. Antes. Aún haciendo los videos. Era cada rato. Tenía que ver un... Una notificación. Subir un video. Subir una historia. Es como un deseo muy grande. Y que te da la adicción esa de... De mostrar lo que estás haciendo. Mostrarlo. ¿Y para qué? Si se puede disfrutar sin... Sin mostrarlo. O mostrarlo en un video de última hora. Un poco más elaborado. Estos cowboys locales. Estos gauchos. Y... Por supuesto que el mundo ya no va a ser lo que era. Esa es... Eso es nostalgia. Melancolía. Nostalgia. El mundo no va a ser lo que era. Sin redes. O sea... Vamos a... Vamos a... Va a estar todo... Reseñado. Todo mapeado. Eh... Que es lo que no me gusta. A mí digamos que es que ya no quedan lugares. Eh... Ya no hace falta ir a los lugares. Ya está todo... Mapeado. Todo rastrillado. Entonces... Eso no va a cambiar. Y el mundo... Va... Va a seguir el rumbo que está siguiendo. El tema es... Que bueno... Hay que tratar de... De estar afuera también. Mira lo que es esta vista. Este sol ahí poniéndose. Hay que tratar también de... De volver a lo natural. Quizás son pensamientos que yo tengo... Para mí mismo. A lo mejor no todo el mundo está... Está así. Pero... Pero yo creo que... Muchísima gente... Está mal. Por las redes. Por el internet. Bueno... Vamos pegando la vuelta. Ha sido un placer. Enorme. Y nos vemos... Muy pronto en el próximo video. Chau chau. Escuchen música. Vuelvan a escuchar música. Música de verdad. Banda de rock. Música con instrumentos. No todo es... Trap. Reggaetón. Entretenimiento.